La batalla insurgente por recuperar el Castillo de San Diego, bajo el poder del Ejército Realista, durante la Guerra de Independencia, es un capítulo de la historia de Guerrero con algunos episodios poco explorados. El cronista de la ciudad de Tecpan, Ramón Sierra López, realizó una investigación al respecto, compilada en el libro Las Glorias Desvanecidas. Hay un episodio muy importante en la historia, en la Guerra de Independencia, que no ha sido rescatado por los historiadores, como es que Pablo Galeana, para que pudiera capitular el Castillo de San Diego por las tropas insurgentes que comandaba Morelos, tuvieron que tomar como una estrategia para lograr eso la Isla de la Roqueta. Y Pablo Galeana es, digamos, el que encabezó ese ataque la noche del 8 y madrugada del 9 de junio. Fueron cuatro años de investigación documental y testimonial los que permitieron a Ramón Sierra concluir la reconstrucción de la historia de Pablo Galeana, personaje a quien considera que la memoria ha guardado en el olvido. Su trabajo, que fue revisado y evalado por nueve historiadores mexicanos, lo consideran de lectura obligada para quien busca comprender y gusta defender las raíces guerrerenses. Que no viene en los libros oficiales o en los libros de la historia oficial, que se enseña en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias. Entonces, de alguna manera, nosotros, oriundos de la Costa Grande, pues, y dados a la investigación, estamos haciendo un esfuerzo por rescatar esos episodios, darlos a conocer a la gente de nuestra costa, a la gente de Guerrero, para que se identifiquen con su pasado y poder tener, digamos, más amor a nuestra tierra y conservar los principios. Libana Nacif Heredia, Radio y Televisión de Guerrero.